Hola amigos de Red Cat Perrumba, yo soy Mariela Irala y hoy nos encontramos en el evento de TV y novelas divinas y humanas. Gabriel, cuéntanos un poquito porque vemos a todas estas divinas hoy, pero cuéntanos cómo te volviste divino hoy, quién te pusiste. Bueno, Rosita Hurtado es una divina, me vistió hoy y pues feliz porque hay algo que escuché de alguien que quiero mucho que dice que belleza sin propósito no es belleza, así que tiene toda razón. ¿Y qué estilos te inspiras o lo dejas todo en Rosita? ¿Qué te gusta mezclar, ponerte, te atreves a colores, a patterns? Pues mira, no he tenido muy buenas experiencias con colores fuertes, entonces me gusta más lo clásico, además va con mi personalidad un poco más. ¿Crees que es un reflejo, no? Como que lo que te pones tiene que ver con tu personalidad. Sí, sí, también, también. No con tu estado de ánimo, pero sí como tu personalidad y también los gustos, también me gusta el blanco, el rojo y los grises. Soy Géminis o por ahí va. Ah, bueno, Géminiano. ¿Tu día a día, tu rutina, tienes algún producto en especial que usas? Pues bueno, no, la verdad no. Tengo épocas, si encuentro algún producto que me gusta, a lo mejor lo utilizo, luego lo dejo. Yo soy como muy, soy muy, no, no me interesa tanto, ¿sabes? Como, soy a veces monotemático, la verdad, en mi vida personal y cosas que utilizo. Pero básicamente no utilizo mucho. Es un secretito, ¿comes alguna comida en especial o algo que digas que te funcione para cierta cosa de tu cuerpo, tu pelo, tu piel? Bueno, sí, tomo muchas vitaminas, trato de tomar vitaminas, ¿sabes? Para la piel, vitamina A, vitamina D, vitamina C, vitamina D. Trato de comer saludable, muchos vegetales, tratato de comer verduras, frutas y nunca dejo mi cepillo de dientes, siempre lo llevo conmigo. ¿Cuántas veces te cepillas? Cada vez que como. Cada vez que come, escuchalo. Cada vez que come, sí, muy importante. Soy obsesivo con esa parte. Y otro secretito que nos puedas compartir de tu rutina, ¿qué haces, qué lo recomiendas para el señor que está en su casa? Siempre hacer algo de ejercicio, no importa que sean dos minutos, pero es mejor hacer que no hacer. Por eso soy Gabriel Valenzuela y quiero mandarle un abrazo muy especial, un saludo a Red Carpet Rumba.